Tienes que ver esta peli. Viajemos al pasado, verano de 1962. Un chico nuevo llega al barrio y descubre a un grupo de chavales que siempre juegan al béisbol en el mismo terreno, con los que acaba entablando una gran amistad. Lo que él no sabe es que hay un misterio que rodea ese campo. Tras la verja que hay, hay una enorme bestia viviendo ahí desde hace años. Esta es la historia de The Sandlot, historia de un verano, una película americana del año 1993. Os presento un clásico del cine familiar estadounidense que descubrí de pura casualidad en mi adolescencia. Una película que os enganchará desde el principio, pero eso sí, no os recomiendo ver ni un solo tráiler, os comeréis muchísimos spoilers. Y por cierto, con los años acabó teniendo dos secuelas más. ¿La has visto ya? Dime qué te ha parecido en la caja de comentarios. El buen cine está donde menos te lo esperas.